muy buenas noches a todos los seguidores del comité olímpico español y bienvenidos a un nuevo programa del corazón de españa un programa en el que os traemos toda la actualidad del deporte español del pasado mes de octubre y en el que también os vamos a contar todas las novedades de esta casa hay muchas cosas que contar así que nos hacemos esperar comentamos acaba de terminar un mes de octubre en el que el deporte español ha vuelto a brillar y de paso ha sumado más plazas olímpicas de cara a parís 2024 la delegación española ha aumentado semana tras semana gracias a que nuestros deportistas no se cansan de llevar a nuestro deporte a lo más alto en cada competición estamos en año pre olímpico y por eso comenzamos repasando las nuevas plazas olímpicas que ha conseguido españa en este mes de octubre las primeras alegrías del mes llegaron de la mano del campeonato del mundo de gimnasia artística que se presentaba como la gran cita del ciclo olímpico ya que ponía en juego una buena parte de las plazas olímpicas y era la última opción para conseguir el billete olímpico para la competición por equipos en este sentido el equipo masculino también certificó su presencia en parís 2024 al terminar el mundial la novena posición lo que también permitirá españa participar en cinco gimnasas en la competición individual el equipo femenino no logró la clasificación olímpica pero alba petisco y al y ana pérez han asegurado su presencia en la competición individual de parís el próximo año españa va a tener la opción de conseguir una cuota más individual y el ciclismo en ruta ha cerrado en este mes de octubre su ranking olímpico con españa consiguiendo un buen botín de plazas olímpicas y es que el equipo nacional acudirá a parís con un total de cinco ciclistas tres masculinos y dos femeninos los cuales participaron en la prueba de ruta además un deportista por género competirá también en la prueba contra el reloj y para cerrar la lluvia de plazas olímpicas de este mes pasado pasamos a hablar de taekwondo donde aunque todavía no se ha cerrado el ranking olímpico españa ya ha sumado otra plaza olímpica adrián vicente aseguró matemáticamente la presencia española en el peso de menos 58 kilos logrando así la segunda plaza confirmada para el taekwondo español enhorabuena a todos parís os espera y cambiamos ahora de tercio y pasamos a comentar otros grandes éxitos que aunque no han venido acompañados de plazas olímpicas han llevado al podio al deporte español y en algunos casos además han sumado puntos para los diferentes rankings olímpicos arrancamos esta subsección centrándonos en el skate donde la juvenil naya laso hizo historia tras ser la quinta mejor patinadora del mundo en la modalidad de park la española maravilló al mundo con su skate y se colocó entre las mejores del mundo reflejando así el crecimiento de esta disciplina en nuestro país y en tenis las alegrías de este mes se centran en los cuadros de dobles marcel granoller se proclamó campeón del master mil de shangai y agrandó todavía más su extenso palmarés mientras que saras horríves alzó el título en el hui tamil de pekín y consiguió el título más importante del tenis español de dobles femeninos en más de una década y de un deporte de raqueta como el tenis pasamos a otro como el badminton carolina marín se quedó a las puertas del título en el open de dinamarca tras ser derrotada en una final muy 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 igualada en golf la raider cap se quedó un año más en europa gracias en gran parte a la brillante actuación de nuestro jon ram nuestro queridísimo jon ram el de barrica fue clave sumando tres puntos para un equipo europeo que ganó por su ocasión número 15 el volei playa español sigue avanzando con un paso firme hacia parís y es que pablo herrera y adrián gabilla se proclamaron sus campeones del challenger de coa mientras que daniela álvarez y tania moreno consiguieron la medalla de bronce estos resultados suponen una importante inyección de puntos de cara al ranking olímpico que acercan a españa un poquito más a parís y pasamos ahora a uno de los deportes que no será olímpico en parís pero que si volverá al programa de los ángeles 20-28 hablamos como no podía ser de otra manera del béisbol un deporte en el que españa se ha proclamado campeona de europa es la segunda ocasión que la selección nacional alcanza la cima continental y la primera vez en los últimos 68 años no se nos ocurre una mejor forma de celebrar su regreso al programa olímpico y otro deporte que volverá también a ser los ángeles es el críquet una disciplina a la que españa se ha colgado ya la medalla de bronce en la modalidad de t10 y para acabar el mes de octubre hemos tenido el mundial de karate que no ha podido traer mejores noticias para españa el equipo femenino de comité se proclamó campeón del mundo mientras que también quintero volvió a llevarse la plata mundialista maría torres también subió al segundo escalón del podio en la categoría de más 68 kilos de comité y los bronces de paola garcía y los equipos masculino y femenino de cata completaron el botín de medallas de la delegación española hay que ver que de alegría nos dan estos deportistas da gusto pero si antes de cerrar la actualidad deportiva del mes hoy tenemos con nosotros a uno de los presidentes de una federación que siempre 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 nos está dando alegrías desde hace mucho tiempo frank cuéntanos con quién estás si estefanía pues estoy con paco blázquez presidente la real federación española de balonmano una federación que como bien has dicho es un valor seguro para nuestro deporte en primer lugar antes de nada paco qué tal estás cómo estás está muy buenos días trabajando viajando pues en un hotel en arabia saudí ahora pero lo que nos toca a los presidentes no viajar y está poniendo nuestro deporte por todos los lugares pues empezamos y te parece repasar un poco la actualidad de este mes de octubre y es que bueno ambros martín debutó al frente de la de la selección española femenina te queríamos preguntar qué crees que aporta ambros como seleccionador del equipo femenino yo creo que ambros igual que cualquier técnico español no especialmente ambros pues aporta la la veteranía el conocimiento y sobre todo el haber trabajado con con grandísimas deportistas de élite y siendo considerado uno de los mejores entrenadores del mundo creo que españa puede decir con voz alta siempre que tanto nuestros deportistas y nuestros deportes son sinónimo de éxito como también el exportar el conocimiento y exportar entrenadores como que exportamos y la multitud de entrenadores de todos los deportes especialmente también de balón mano por todo el mundo y ambros pues ha sido un referente es un referente y queríamos traer al mejor del mundo para intentar conseguir hitos históricos y bueno se estrenó con los dos primeros partidos de la fase clasificatoria hacia el europeo dos victorias claras contundentes un inicio de esta aventura prácticamente inmejorables si yo creo que para también era bueno enfrentarse a dos rivales que no fuesen de una entidad súper contrastada que pues en una entidad asequible para empezar a trabajar y sabe está un equipo con mucha hambre con mucha hambre en cada balón con con las ganas de luchar cada cada jugada y no es fácil mantener esa tensión ese equilibrio durante todo el partido cuando va ganando con una solvencia importante y ese es el gen que intenta transmitir ambos lo que se lucha hasta cada cada balón cada jugada cada situación y lo importante es que con él estamos consiguiendo pues avanzar de una forma importante sobre todo en el espíritu de lucha debajo del equipo que si ya lo tenía que por algo se le llaman guerreras pues mucho más ahora con esa ambición y ese trabajo que está inculcando hombros y bueno ahora se vienen unos meses bastante intensos para vosotros ahora en unas semanas empieza el mundial femenino en enero el europeo masculino como afrontáis desde la federación estos meses tan importantes o estas citas tan importantes bueno empezamos encargando unas cuantas cajas de tila porque ahora vienen los meses mucho en los partidos son los meses complicados que ven el campeonato del mundo de las chicas donde no jugamos mucho sobre todo para conseguir como mínimo la clasificación para el paralímpico y ojalá la clasificación directa para los juegos y luego el europeo es el momento más importante de la federación los meses desde mitad de noviembre hasta febrero los meses de diciembre y enero son los pilares fundamentales diciembre para las chicas enero para los chicos que aunque ya los tenemos clasificados para el preolímpico pero intentaremos darlo todo en ese europeo para intentar conseguir el máximo éxito y se vive pues de se hace y quizás toda la directiva y el trabajo que venimos realizando con la satisfacción de que el deber cumplido de haber dado todo y haber dado poner encima de la mesa todo lo que teníamos para para que los seleccionadores para que el equipo para que todo vaya con las más garantías luego el deporte por pequeños detalles que puede poner en un sitio o te puede por otro sitio pero que desde la federación no no haya ni ni un resquicio que no se olvide atrás para que los técnicos vayan con todo para que los jugadores lo único que tengan que pensar es en disputar y las jugadoras ganarlos y ese es de tener el mejor equipo técnico en el mejor deportivo y creo que el mejor equipo humano en la federación para hacerlo lo más fácil posible en estos campeones entonces confías en que al menos una de las selecciones o por qué no las dos consigan ya el billete olímpico en estas próximas citas sin tener que pasar por los preolímpicos yo siempre confío y más en estas siempre luchamos siempre intentamos conseguir el máximo pero también es verdad que en la élite del balonmano pequeños detalles se posicionan en un puesto en otro puesto entonces muchas veces es complejo pero que lo vamos a luchar y lo vamos a dar todo es claro y que yo estoy en la convicción de que ojalá podamos seguir esa clasificación de tapar los juegos pero si no pues tenemos la puerta abierta también de los preolímpicos en chicos y la posibilidad de los preolímpicos en chicas que también es una ilusión que son tres preolímpicos entrarías en un cuales cuatro equipos de los cuatro equipos clasificándonos puede entenderse que puede darse la situación de que espero que estemos los equipos y espero que si no el presidente del comité olímpico y ahora podamos estar en los juegos con los dos equipos y ya por último a nivel personal qué objetivos se marca para colace para estos próximos meses bueno meses y años ya estamos trabajando en el futuro más inmediato trabajando en la estructura que antes no podíamos lo he dicho en la estructura técnica para que el pilar fundamental para el futuro especialmente en dos muy importantes que tenemos a la vista que es la ciudad del balomano tendremos un estadio propio una residencia con una sede con las oficinas y el europeo de 2028 que organizamos junto a suiza para ser somos los terrenos del mundial de fútbol pero que haremos ese 2028 que también será un éxito intentar que la final de ese campeonato europa se puede estar en el estado de santiago no veo que también es un trabajo que tenemos bueno pues esto era todo muchas gracias pago por estar hoy aquí con nosotros os deseamos mucha suerte para estos próximos meses y este manía es todo es todo por aquí gracias frank que lujazo poder contar con paco ahora vamos con las noticias del mes del comité olímpico español el co en colaboración con el consejo superior de deportes celebró a principios de octubre la segunda edición del curso deportistas en los medios una jornada destinada a deportistas y ex deportistas cuyo objetivo es el de ofrecer una posible salida laboral a través de testimonio de periodistas y de también ex deportistas que actualmente trabajan como comentaristas en retransmisiones deportivas la sede del comité olímpico español acogió también una reunión de la candidatura del mundial 2030 presidida por antonio laranjo con representantes de la entidad olímpica para continuar definiendo la estrategia de sostenibilidad que se va a llevar a cabo durante el mundial 2030 que se va a celebrar en españa portugal y marruecos además de en uruguay argentina y paraguay también el comité olímpico celebró su cuarto congreso de sostenibilidad donde deportistas empresarios periodistas entre otros se dieron cita en diferentes mesas redondas para charlar sobre la sostenibilidad en el ámbito deportivo también organizado el cohe la 17ª jornada médica y deporte de alto nivel un encuentro que ha reunido a un gran elenco de profesionales de reconocido prestigio de medicina de psicología fisioterapia que comparten nuevos conocimientos y experiencias además el presidente del comité olímpico internacional thomas bach entregó el premio acción climática x viajes sostenibles al presidente del cohe alejandro blanco el premio fue otorgado al cohe por su lucha contra el cambio climático en la que se incluyen acciones como priorizar dentro de su estrategia la movilidad sostenible utilizando vehículos eléctricos e híbridos del worldwide olympic partner toyota así como el transporte público para viajes nacionales y ahora como no vamos con las secciones de este mes como ya sabéis cada mes el cohe trabaja para acercaros al máximo al deporte español trabajamos mano a mano diariamente con el deporte olímpico y no olímpico para conocer y promocionar a todos nuestros deportistas pero también para descubrir las claves de cada uno de los deportes y en este sentido los juegos olímpicos de parís 2024 están ya a la vuelta de la esquina y por ello la actividad en redes sociales pues no cesa este mes hemos estrenado un nuevo formato de parisiano nuestra sección una de nuestras secciones estrellas donde podéis interactuar directamente con algunos de nuestros deportistas más reconocidos pasa a partir de ahora admitirse todos los jueves a las 3 de la tarde aunque en algunas ocasiones vamos a intentar llevarnoslo a las 8 de la noche con nosotros estuvo el reconocido periodista alberto gonzález pipe que se va a pasar siempre el primer jueves de mes por nuestro canal para repasar toda la actualidad olímpica del mes anterior en esta ocasión ha estado con una invitada muy especial dice la pulido y además también se pasaron por el programa deportistas como laura heredia rodrigo germade carlos arevalo manuel vargues juan perromero álvaro imáñez y alberto fernández sin duda no cabe duda que no os lo podéis perder porque divertido es un rato octubre ha sido también un mes de estrenos porque hemos iniciado una sección de retos en los que descubrimos la parte más graciosa de nuestros deportistas por ejemplo laura fuertes y maría corbera se han enfrentado en un pique de dibujos que bueno juzgad vosotros mismos hola soy maría corbera piragüista y yo soy laura fuertes boxadora vale se puede decir si es deportista o deporte en la sección podium joel rodríguez y polina vercina nos han hablado de su primer podio de sus referentes nos han desvelado el podio en el que les gustaría verse mientras que en la sección de ella referente teresa portela nos ha permitido conocer su lado yo diría más personal bueno la verdad me quedaría con los seis sinceramente el primero porque son especiales atenas pekin cualquiera no pero si me veo obligada a elegir pues me quedaría con tokio además también hemos entrevistado a rodrigo germade una de las estrellas de nuestro piragüismo spring que nos ha desvelado cuáles son sus próximos objetivos ahora mismo mi reto principal y el mayor es es ir a parís e intentar luchar por los metales en el café con alejandro del mes de septiembre el presidente del cohe pudo conversar con laura fuertes una pugil que este verano hizo historia al ser la primera boxeadora femenina española en clasificarse para unos juegos olímpicos durante su encuentro laura ha repasado los momentos más destacados de su carrera y mira además con ambición a futuro qué recuerdas de cracovia de tu medalla jolines es que de ya tener el pase porque al final bueno si entraba en semifinales la medalla de bronce estaba asegurada y la clasificación mi plaza olímpica ya estaba asegurada y sólo y recuerdo que bueno en el combate ya sabía que había ganado en el segundo asalto si salía todo bien y seguía con el mismo planteamiento del combate ya era seguro que ganaba este mes hemos tenido además unos maestros de lujo en nuestra escuela de hockey hierba josé basterra y césar curiel nos han explicado todas las claves de este magnífico deporte no os lo perdáis hola a todos somos josé basterra y césar curiel y os damos la bienvenida a la escuela de hockey y llegamos como no a la parte que más os gusta las publicaciones más curiosas más divertidas más atrevidas más visitadas es una sección donde podemos ver a nuestros deportistas en algún un ambiente que estaba un poco fuera de la competición y nos gustan os gusta mucho descubrir esa faceta de ellos en este mes de octubre como ya sabéis se ha celebrado la cita más importante del campeonato en karate el campeonato del mundo esto ha hecho que los deportistas españoles hayan tenido un mes muy intenso sobre el tatami por eso no ha evitado que suban al tren de las tendencias de las redes sociales porque mirar como por ejemplo nuestra subcampeona del mundo maría torres y sus compañeros de selección se atreven con uno de los trenes de este momento está claro que cuando dejen el deporte hoy podrían plantearse ser bailarines menudo ritmo lleváis chicos damián quintero además siempre está presente en esta sección porque es su campeón del mundo y es un artista en redes sociales no cabe duda que yo creo que ya lo hace para que le saquemos no es así también esta vez viene acompañado de raúl martín y se atreven con un baile que es mejor verlo y seguimos con el karate esta vez con sandra sánchez que nos ha deleitado con una teatralización de cómo podría ser barbie si fuera karateka sentados y disfrutar bueno sandra hoy qué tontería se te ha ocurrido hoy le he dicho que si la barbie hubiera practicado karate pues te enviamos a la barbie karateka venga fijaos lo que hace el alto rendimiento como lo ves pues yo lo veo mal oye es difícil es difícil bueno ya tenemos entrenamiento tenéis que practicarlo eh vale vale vámonos adiós sandra sin duda eres la mejor acabamos ahora con otra mega estrella mundial carolina marín que sus horas previas a la final del open de dinamarca se animó a desconectar también con este bailecito y con este super baile de carol llegamos al final del corazón de españa de octubre muchísimas gracias a los que estáis ahí por vuestra atención por vuestro cariño por el seguimiento por el apoyo que seguro que nuestros deportistas sienten a través de la pantalla a otra vez del corazón de españa y ah 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 ah